También en el Senado de la República, pero en la vieja casona de Jicoténcatl, el senador José Narro Céspedes encabezó un homenaje póstumo a líderes y fundadores de la Coordinadora Nacional Al Plan de Ayala, Organización Campesina Nacional. El legislador se pronunció por continuar la lucha de los liderazgos campesinos y por lograr la autosuficiencia alimentaria y la certeza jurídica de la tierra. Ellos se fueron y nos dejaron esa lucha pendiente para que nosotros la empujáramos y lográramos avanzar en eso que ellos querían y quisieron siempre. Esa es nuestra tarea y esa es la tarea de cada uno de nosotros, lograr la autosuficiencia alimentaria en forma sustentable y saludable. Y precisamente en este marco, el senador Narro Céspedes anunció también que presentará una iniciativa para impedir la concentración en la propiedad de tierras ejidales. Hay gente que tiene más de mil parcelas en todo el país. Hoy necesitamos luchar por esta nueva forma del latifundismo y estamos por presentar en este próximo periodo de sesiones una ley para impedir el latifundismo ejidal. Y mediante un videomensaje, el presidente de la mesa directiva, el senador Alejandro Armenta Mier, expresó también su reconocimiento a los líderes campesinos. Sé que hoy están haciendo un homenaje a hermanos caídos, principalmente a Carlos Ramos y desde luego a mi amigo Miguel Acundo, ambos luchadores sociales de la CEMPA, que hoy son homenajeados por ustedes. Me sumo a este reconocimiento por su labor social a favor de los que menos tienen. Entre los homenajeados se recordó la labor del líder campesino, Carlos Ramos Salva. Carlos Ramos fue un hombre de principios. Siempre representó a la CEMPA con dignidad. Jamás se doblegó frente a las tentaciones del poder político y económico. Siempre lo recordaremos como el luchador incansable y combativo.